¿Qué es el cinturón? Ahora no tengo que ir a tomar algo. Usted tiene que estar ahí con los cinturón bien amaladitos, bien sentaditos, en disposición de que devuelvan. ¿Ves? Y tiene que hacerlo. Porque no hay otra alternativa. ¿Cuántos están entendiendo esto? Diga, hora de habilitarse. Gloria al Señor. Segunda hora. Hora del sueño. Dice, y tardándose el esposo. Versículo siguiente. Y tardándose el esposo, cabecearon, ¿quién las insensatas? Y, ¿se da cuenta? Es cierto, era cierto, ¿no? Todas. Y se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? Todas. Ahí estaban las insensatas, y ahí estaban también las prudentes, porque el sueño cuando ataca, la frialdad espiritual puede atacar, ¿amén? Pero había una diferencia en ellas. ¿Cuál es la diferencia? Que unas habían buscado más que las otras. Habían buscado más aceite. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia que está buscando más aceite en estos tiempos? ¿Dónde está la iglesia que se está decidiendo a llenarse más? ¿Dónde está la iglesia que dice, Señor, me siento bien, pero voy a preparar un depósito adicional para tenerlo conmigo, porque yo no sé lo que va a ocurrir. Puede ser que yo me duerma, porque todos podemos dormirnos, pero el aceite está cerca allí. Puede ser que en un momento de necesidad que llegue, Señor, las cosas se pongan grises, pero ahí tengo el aceite. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere para ti, Jairo. Gloria al Señor. Estar lleno, diga conmigo, lleno. Y con un depósito, si es posible. Hágalo. Qué lindo que cuando venga la situación y la prueba, el diablo se encuentre, no con un cristiano paliducho, desnutrido. Es cristiano, pero está paliducho, desnutrido allí, vulnerable a lo que él quiera hacer. No es lo mismo que cuando se encuentra con un cristiano fuerte. Amén. Que está dormido, pero está fuerte. Si algún ladrón va a atacar a algún lugar y se encuentra con un security, todo flaco, que apenas puede caminar. ¿Hay muchos problemas para él? No, porque le da un empujón y lo tira para allá. Puede ser que entonces venga, pero se encuentre con uno fuerte, aunque esté dormido. Pero en el momento se despierta y se busca tremendo problemas, porque es más fuerte que él. No sé qué otra comparación que le pueda poner. ¿Me está entendiendo? Dios te quiere fortalecer para este tiempo. Entiéndelo, gloria al Señor. Amén. La hora del sueño llega y todas se durmieron. Primero, ¿hora de qué? De habilitarse. Luego llegó, ¿qué cosa? La hora del sueño. Tercero, hora del anuncio de la llegada. ¿Cuántos creen que esa hora la estamos viviendo también? Hora del anuncio de la llegada. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Se oyó qué cosa? Un clamor. ¿A qué hora? A la medianoche. Póngase y traslade esto al mundo espiritual. Y usted se dará cuenta que ya estamos, si no estamos ya en la medianoche, estamos cerca de la medianoche. La medianoche es esta sociedad convulsionada, llena de problemas, llena de caos, llena de insuficiencia. Aún cuando hay más tecnología, aún cuando hay más sabiduría, hay más impotencia para resolver los problemas. Las cosas no se pueden resolver. La crisis está afectando en muchas áreas, no solamente la economía, sino en los hogares, en la delincuencia, en la perversidad, en la corrupción. Estamos a la medianoche. Que cualquiera se puede dormir por el cansancio de estar luchando contra estas mismas cosas. Y el clamor se está dejando sentir. Ya viene el esposo. Ya viene el empleo que está a su lado. Ya viene el esposo. Y las cosas que están en este mundo por las cuales tú te preocupas, se van a quedar. La casa se va a quedar. El carro se va a quedar. Las posesiones se van a quedar. La ropa se va a quedar. Todo se va a quedar. Aún el maquillaje se te va a quedar. Gloria al Señor. El pelo, por muy lindo que lo tengas, muy arreglado, se te va a quedar. ¿O te quiere ir con ese pelo para el cielo? No, al menos de problema. Usted dirá, bueno, pastor, como usted no, sin pelo. No, no, yo no estoy diciendo eso. ¿Usted quiere ir con ese mismo pelo? Yo no. Yo sé que allá voy a tener pelo. Oh, gloria a Dios. No tengo nadie aquí que me secundie hoy. Él no está por el otro. ¿Amén? Porque dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. Usted va a tener un pelo, oye. ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! ¿Amén? Todo se va a quedar. ¿Me está entendiendo? Entonces, despierte a la realidad. ¿Por qué debo de preocuparme más? ¿Por las cosas de este mundo que son pasajeras? O por las cosas venideras y eternas, las cuales tengo que alcanzar desde ahora. La preparación para entrar a la boda es desde antes. No es en el momento. Muchos van a correr en el momento. ¿Amén? En Cuba, hace un par de meses atrás, creo que fue, hubo un temblor, no sé qué tiempo, una semana atrás, hubo un temblor de tierra por allá, por Oriente, y le decía a mi cuñada, a mi hermana, dice, las iglesias se llenaron. Tembló la tierra de una manera que nunca había temblado, la gente cogió miedo, todo el mundo. Y hablando de esto, usted se tiene que dar cuenta que los terremotos son de más dimensiones, los huracanes, de más dimensiones, donde no hay huracanes, de momento aparecen 5 o 6 tornados por allá, por aquellos estados y acaba, y todo lo que está ocurriendo, hermano. El esposo está llegando. ¿Amén? El esposo ya está parado para, 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 para descender y todavía dice, quiero descender, pero quiero todavía que Jairo se acerque, no quiero ir y dejarlo, quiero, quiero descender, ¿cómo, cuál es tu nombre? Cintia, ¿no? Que Cintia también se acerque, quiero descender, pero quiero que este joven también de cabaña esté aquí. Yo no quiero descender, gloria al Señor, y que se me quede uno. Yo quiero ir, pero quiero buscarlo a todos, y eso es lo que aguanta. Dice la Biblia que algunos piensan que el Señor retarda su venida y la tienen por tardanza, pero no, dice que Él es fiel, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Si el Señor se tarda, porque dice aquí la Biblia, que el esposo se tardó. Lo dice así, se tardó el esposo. No explica por qué se tardó el esposo. ¿Por qué se tardó el esposo? Porque se estaba arreglando con una novia, porque estaba perdiendo tiempo. No, el esposo se tardó porque estaba esperando por usted. ¿Desde cuándo se está diciendo que Cristo viene? Y la gente toma esto, no, Cristo viene, Cristo viene, pero no viene, ¿desde cuántos años? Gracias a Dios, porque si hace 50 años atrás, 60 años atrás, que se estaba diciendo que ya Cristo venía, y hubiera venido, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted? Amén. Yo no sé cuántos se han convertido desde hace 10 años para acá. No sé cuántos se han convertido desde hace 5 años para acá. Usted estaría afuera, pero Él está en el son de usted y por eso se aguantó. Dice Gloria al Señor. Y Él ha pensado en mucho y se sigue aguantando. Y Él dice, quiero que este que me conoce como las 5 insensatas, conocían del esposo, conocían que Él venía. Quizás habían trabajado en función de esto, se habían arreglado, pero se perdieron, Él no quería. Porque Él sabe que cuando diga, ya llegué, las puertas se van a cerrar. Señor y adiós. Vamos a ir. Señor y adiós. Hora del sueño. Entonces, ¿hora de qué? De despertarse. Tercera hora. Hora del anuncio de la llegada. Versículo 6. Y a la medianoche, ¿ya estábamos allí?